¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compitieron en las modalidades de espada, florete y sable, tanto en las categorías individuales como por equipos. El objetivo de los Juegos Deportivos Nacionales es identificar aquellas nuevas promesas del deporte y fomentar su desarrollo. Este evento es la competencia fundamental para todas las asociaciones deportivas. Actualmente tenemos afiliadas 12. Ellos participaron en las competencias posteriormente departamentales, regionales y esta es la final, ¿verdad? Ahí se pudieron eliminar más o menos para tener un total de 84 esgrimistas que el día de hoy están participando. Y esta es la competencia fundamental del año para la federación y también para ellos a nivel nacional. La esgrima es un deporte que ha evolucionado positivamente en los últimos años en Guatemala. Prueba de ello es el desarrollo que este deporte está teniendo a lo largo y ancho del país. Cada vez son más las personas que practican esta disciplina y cada vez son más los departamentos que compiten en los Juegos Nacionales. Bueno, la verdad que en los últimos años a nivel nacional hemos mejorado nuestra matrícula. La verdad, tenemos más esgrimistas afiliados a la federación. También lo que es a nivel departamental, también estamos viendo que la esgrima ha evolucionado en todos los departamentos. En este año tenemos varios esgrimistas en el departamento de Guatemala, El Progreso, Zacatepeque y Zacapa, que la verdad que son los cuatro departamentos que están peleando ahí por el podio de los primeros tres lugares. Y también tenemos a las otras asociaciones donde miramos la evolución de todos los esgrimistas y también cantidad, verdad, que vienen a participar. Y esperamos de que el próximo año también tengamos una influencia bastante de personas y de que la competitividad sea bastante fuerte, verdad, entre todos los departamentos. Al final de la competencia vale la pena reconocer la participación de los departamentos de Guatemala, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Zacatepeques, quienes se quedaron con la gran mayoría de las medallas que estaban en disputa. Yo les mando un llamado a todas las personas, verdad, para que puedan practicar esgrima. El esgrima es un deporte de combate y aparte de que es una especialidad de que se compite con físico, verdad, también es mentalmente y es un deporte bien completo. La verdad que los invito a que puedan venir a participar para que conozcan un poquito más de este bello deporte. Guatemala, 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 guatemala. Guatemala, 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 guatemala. La perseverancia fue su bandera, la garra y la pasión por Guatemala fueron sus armas. Manuel Rodas se coronó campeón de la 57 edición de la Vuelta a Guatemala 17 años después de que un guatemalteco volvió a erizarnos la piel en el máximo evento ciclístico del país. La gloria se la lleva el olímpico quetzalteco en la última etapa sobre el anillo periférico. Las emociones lo embargaron, el cansancio lo copó, cumplió con su misión y agradeció el esfuerzo y trabajo de todo su equipo y las instituciones que lo han apoyado. Otro guatemalteco, Dorian Monterroso, ganó la última etapa de 105 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 39 segundos. La clasificación final de metas volantes quedó de la siguiente manera. El campeón de la velocidad se llama Bayron Guamá y es ecuatoriano del Movistar Team. 54 puntos para este corredor, mientras que Dorian Monterroso se quedó relegado al segundo lugar con 18 puntos y Celso Apacajá con 17 en el tercero. En la montaña, el dueño amo y señor fue Jefferson Cepeda por segundo año consecutivo. El ecuatoriano de 20 años acumuló 23 puntos para sentenciar esta especialidad. La clasificación final de esta Vuelta Ciclística Guatemala y campeón guatemalteco, el 14 en la historia de 57 ediciones, se llama Manuel Rodas del equipo de Corabaños con 26, 29, 16. El subcampeón fue Alfredo Apacajá del mismo equipo a 1, 48 de diferencia. Tercer lugar para Albert Torres, Jumandel y No One La Red con 2, 18 de rezago en el tercer puesto. En la clasificación por equipos de Corabaños fue el mejor 78, 23, 20 en las 10 etapas corridas. No One La Red fue segundo y Movistar Team de Ecuador en el tercer lugar. El gimnasio mayor del Palacio de los Deportes fue el escenario donde durante tres días consecutivos se llevó a cabo la 23ª edición del Campeonato Centroamericano de Boxeo Masculino y la 5ª edición de la Copa Internacional Femenina, Carlos Velázquez. Fueron más de 100 participantes entre boxeadores y entrenadores quienes representaron a las delegaciones de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Argentina. Me siento a gusto estar en este evento representando a Guatemala. Esto es una cosa que para mí es prácticamente normal porque hemos estado en muchos eventos internacionales a nivel centroamericano, panamericano, mundial y olímpico. Y entonces esto para nosotros es como una rutina. El Campeonato Centroamericano Masculino Élite Guatemala 2017 se desarrolló ante un buen marco de afición que abarrotó los graderíos del gimnasio mayor del Palacio de los Deportes. Al final del evento fueron las delegaciones de Guatemala y Nicaragua las que obtuvieron más medallas, cuatro oros, cuatro platas y un bronce respectivamente. Sin embargo, Guatemala encabezó el ranking por equipos con un total de 22 puntos sobre los 18 de Nicaragua. Es algo muy agradable, la verdad me hace sentir muy orgullosa, muy feliz, ya que no cualquiera tiene la oportunidad de subirse a un podio y lo más hermoso que le puede pasar a uno es subirse al podio, portar los colores de su bandera y escuchar su himno nacional. No solo en mi país, sino que internacionalmente ha sido uno de los mejores logros y gracias a Dios los he cumplido y estoy muy feliz por eso. Por su parte, en las finales de la quinta Copa Internacional Femenina Élite, Carlos Velásquez, la delegación nacional ganó una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce. La participación en el certamen fue además parte de la preparación del grupo que afrontará con pasión por Guatemala los undécimos Juegos Centroamericanos Managua 2017. Es muy importante porque es un fogueo para nuestro equipo nacional élite masculino y un fogueo para nuestro equipo élite femenino, ya de cara a los Juegos Centroamericanos. ¡Gracias! ¡Gracias!